Habiendo conocido ya por palabras de Julio Urbaez que este recinto acá era la Plaza Freides de Cantauna, ya Cantauna, entonces tenemos claro que aquí una vez ya cercada o delimitada la conformación de la plaza, seguía siendo muy, muy vigilada por los policías escolares porque no iban a permitir que los niños de la escuela cercana vinieran para este sector. ¿Y dónde jugaban ustedes entonces? Yo por lo menos jugaba cerca de la iglesia, a una cuadra de mi casa. ¿Frente de Gaspar? Por ahí, sí señor. ¿Bajo los Merecures? No, en Merecures había uno grandísimo donde estaban los choferes, en el lado de la avenida, y de otro lado eran mamones. Ajá, aquí también había muchos mamones. Los que estaban enfrente de la bodega de Gasparrager, estos eran mamones, grandísimos estas matas de mamones. ¿Y los mamones también? Sí, cuando estaban tumbando la iglesia vieja. ¿Qué año era eso? De los años cincuenta, por ahí. ¿Cincuenta y uno? No, cincuenta, sí, más o menos. Por ahí de los años cincuenta, el año no puedo... Yo creo que está entre el año cincuenta y uno, en ese periodo vino el arquitecto Tomás Moro, que fue uno de los constructores de la sede del Guevara. Sí, uno italiano. Sí, uno italiano. Ajá, italiano, sí, por supuesto. Y uno que se casó con los maestres. Que eran los constructores del Guevara. Yo creo que ellos también tuvieron que ver las refacciones de la iglesia. Sí, tuvieron la iglesia cuando trajeron la grúa con una guaya que la agarraron de la torre de la iglesia y la grúa se levantaba y no se caía la torre. Lo único que no se caía era la torre, porque era muy fuerte esta construcción. ¿Y de qué era? De bloques, de cemento, pero una cosa bien hecha. Lo demás era blando y eso se cayó. Bueno, pero entonces la grúa se levantaba de adelante, los cauchos de adelante y se iba... Entonces llegaron y le pegaron una guaya de la parte de adelante de la grúa y agarrada de la Mata de Mamón. Así fue como vinieron tumbando la torre esa. Para construir esta iglesia que tuvimos. La nueva, sí, la nueva. Esa torre tenía en el centro, era donde tenía la torre. Entonces el centro estaba en la torre, la pusieron ahora en este lado, para un lado. Bueno, y volviendo a la casa esta, cuando pusieron la cerca de hierro allí, que prohibieron terminantemente que la gente estuviera en pantalones las mujeres. Que anduvieran con pantalones. Y... No pasaban un sombrero de donde estaba la... Ni con bolsa. Ni con bolsa ni nada, el que traía cosas. Y por eso sé vos lo quitabas, le metían una multa y nos llevaban la policía por una hora, dos horas. Esto estaba prohibido. No se podían sacar tu bolsa, esos. Y el sombrero había que quitárselo a la entrada. Lo cortabça de alguna de esas autoridades. el jefe era mi padrino lo llamaban raspa los cocheros el papá de Emanuel García el familiar de el padrino Gavise raspa los cocheros así decía a los detalles que metían en la patrulla no decía llévenlo para allá para el comando sino raspa los cocheros había una camioneta de la policía que la llamaban la Wilson porque se tenía gracias por ver el video Gracias.